Hola, el concepto de permacultura viene de la década del 70 y promulga crear un hábitat en el que los humanos se integran de modo respetuoso con los animales y las plantas para proveer las necesidades de todos de un modo responsable. Hoy Verde Habana comparte la experiencia de uno de los abanderados de este concepto, justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de La Habana que cultiva. La meliponicultura no es otra cosa que la crianza de forma racional de abejas, las conocidas como abejas de la tierra. En una ciudad con simples jardines y los árboles comunes que se encuentran en la ciudad, es posible criar este tipo de abejas. Es un tipo de abejas sin aguijón, no pican, no son agresivas y se pueden tener en cualquier espacio. Como prometimos, estamos de vuelta en el proyecto familiar y permacultural Finca La Luisa, en el municipio de Cotorro. En un primer programa nos estuvimos enterando de los afanes de estos emprendedores y, hablando de afán, hemos querido comenzar este segundo programa con otros protagonistas, los encargados de la polinización. Bueno, aquí en la Finca La Luisa, parte muy importante de nuestro proyecto es el desarrollo de la meliponicultura. La meliponicultura no es otra cosa que la crianza de forma racional de abejas, las conocidas como abejas de la tierra, en el caso estas que tenemos aquí, son abejas beichei, no son nativas de Cuba, son de México, pero bueno, las fueron traídas por los colonizadores españoles hace siglos, por supuesto, y se habituaron mucho a nuestro clima y hoy es posible criarlas de esta forma con conmenas termificadas. Y yo doy una sugerencia para... Es un tipo de abejas sin aguijón, no pican, no son agresivas y se pueden tener en cualquier espacio. Se puede tener dentro de la casa, como las tengo yo aquí, se pueden tener en la naturaleza. Usted puede tener en un simple balcón hasta 10, 20 conmenas, siempre que sea capaz de garantizar que a su alrededor haya floraciones que la beneficien. En una ciudad con simples jardines y los árboles comunes que se encuentran en una ciudad, es posible criar este tipo de abejas. Y es muy importante porque es una especie que es polinizadora, que garantiza la producción de alimentos, que es uno de los beneficios por los cuales nuestro proyecto se ha dado a la tarea de reproducir este tipo de abejas porque es importante y muy significativo la acción de estas polinizadoras en los frutales, en todo tipo de... Es parte de la naturaleza, es parte de los ecosistemas y es algo que hay que rescatar y algo en que la gente, las personas deben ganar conciencia de lo importante que es tener este tipo de especies, protegerlas, cuidarlas y saberlas manejar. Este es un ejemplo de que no se pueden criar las comenas en un pequeño espacio, algo tan sencillo como un balcón. En un balcón usted puede tener X cantidad de comenas, que sea capaz de tener una floración que es, digamos, 700 metros hasta 1000 metros a la redonda. Si usted tiene floraciones, usted puede tener de esta manera tan sencilla. Aquí tenemos 30 conmenas en este pedacito de aquí. Son, como ustedes pueden ver, absolutamente inofensivas. Son abejas meliponas, ellas no tienen aguijón, por ende no pican. Es una forma de apoyar a la polinización, de apoyar a la producción de frutas, la producción de alimentos. Entre los beneficios que tiene nuestro proyecto, la tenencia y la crianza de estas abejas, está precisamente todo lo que tiene que ver con la polinización. Más frutos, más productividad. La calidad de los frutos mejora muchísimo. Incluso las plantas se ven beneficiadas en el sentido de que hasta para las plagas tener una buena polinización es una planta saludable, es una planta que tiene lo que necesita para desarrollarse. Y otros beneficios que tiene la tenencia de estas abejas es por supuesto sus productos, la miel, la cera, el propóleo, el pan de abejas. El pan de abejas meliponas es una sustancia tan nutritiva que llega a usarse incluso como complemento en la dieta de deportistas de alto rendimiento. Es uno de los beneficios que tiene. La miel de las abejas meliponas se usa en oftalmología para tratamiento de cataratas. Se está empleando ahora también en dermatología para el tratamiento de quemaduras porque esta miel es una miel que es antibiótica, cicatrizante, antiinflamatoria. Tiene muchos beneficios también para la salud de las personas con el sistema inmunológico bajo, las personas que tienen anemia, las personas que tienen incluso úlceras gástricas. Toda esta miel es beneficiosa para todas estas patologías. Preparando el programa conocimos que la permacultura tiene un movimiento nacional constituido al que este proyecto se ha incorporado. De esta y otras filiaciones conoceremos en los siguientes minutos. Nuestro proyecto es la sede de la permacultura en el municipio de Cotorro. El grupo de permacultura nacional, el grupo de permacultura de Cuba, tiene diferentes sedes en diferentes municipios, en diferentes provincias y en el municipio de Cotorro no tenía grupo de permacultura. Nuestra sede, o sea, nuestro grupo es un grupo pequeño, un grupo que tiene apenas 10 integrantes y con una creación de menos de dos años. Nosotros fuimos creados hace apenas un año y medio. La intención con la creación de este grupo es expandir precisamente todos estos conocimientos, todas estas técnicas, todas estas prácticas, buenas prácticas y que se llegue a ser lo que es el sueño de la permacultura, comunidades que sean ecológicas, comunidades que sean sostenibles a partir de la aplicación de diseños, a partir de la aplicación de técnicas de permacultura y que se puede hacer, se puede beneficiar, se pueden hacer comunidades enteras y esa es la intención a partir de que se creó este grupo de permacultura aquí en nuestro proyecto. Bueno, esta es otra de las formas, de las movilidades que hay de tener la colmena. Esto es una forma muy ecológica, es con materiales locales, con cujes, con caña brava, con materiales con que se hacen las cajas. Son materiales de desechos, son maderas de desechos que se pueden aprovechar de ventanas, de cualquier cosa que ya no tenga una utilidad y entonces se elaboran las colmenas con estas maderas. O sea, se puede elaborar con pocos recursos, con recursos recuperados y esta es una forma que la puede hacer el que tenga un espacio un poco mayor, que tenga un patio, que tenga vegetación alrededor. Esta forma de tener las abejas es sumamente ecológica y aplicando lo que en permacultura decimos la tecnología adecuada, que no es otra que la que nos podemos permitir. Es lo que tenemos en nuestra localidad, es lo que tenemos al alcance de nuestras manos. Nuestro proyecto trabaja muy enfocado con los ODS. De hecho, en estos momentos, nosotros cumplimentamos con nuestro actual 14 de los ODS. Son 17 y nosotros ya tenemos 14 de ellos que lo desarrollamos. Somos un proyecto que también aplicamos técnicas como el cultivo sin suelo, técnicas como el compostaje, que desarrollamos mucho lo que tiene que ver con ese mal concepto de los desechos, que no existen desechos, son cosas que realmente lo que no les damos es canal que deben coger para que sean provechosas. Y entonces, pues nada, está uniendo todas estas técnicas tenemos este actual que es lo que haya logrado que tengamos ahora esta variedad de plantas que ustedes ven, esta variedad de vida, ¿no?, a partir de lo que estamos desarrollando. en el desarrollo de nuestro proyecto ha sido la capacitación que hemos tenido que recibir, o sea, que hemos buscado capacitación y personas que nos han apoyado. Tengo, no puedo dejar de mencionar a José Antonio, un investigador del CIPS, sociólogo que fue el que más impulso le dio a nuestro proyecto. Igual hemos recibido capacitación en Cuba Emprende, talleres que nos ha dado Cuba Emprende para prepararnos en cosas tan importantes como desarrollo humano, legal, venta, marketing, que todas estas cosas han tributado a que nuestro proyecto se haya encaminado de forma bastante positiva. debo mencionar que tengo personas que contribuyen conmigo en estos momentos, también yo contribuyo como una forma de aportar y como una forma de responsabilidad social empresarial. estamos incluidos en un proyecto como fundadoras de ese proyecto de todo un team, es un proyecto que a través del cual nosotros hacemos donaciones y dábamos apoyos a personas con vulnerabilidad, como son niños de lugares sin amparo, de escuelas sin amparo filial, ancianos de hogares de ancianos. Tenemos personas que están colaborando con nosotros en lo que tiene que ver con la, con el desarrollo de la melingónicultura, socios como podemos decir que están aportando también parte incluso de su capital. Tenemos emprendimientos que nos hemos unido para lograr esto y no puedo dejar de mencionar a todas estas personas que de una forma u otra han apoyado a nuestro proyecto. Para nuestro colectivo siempre es un gran placer mostrar la creatividad y empeño de los cubanos. Esperando que hayan disfrutado esta emisión tanto como nosotros, nos despedimos. Recuerde que usted puede enviarnos sus sugerencias a través de nuestra dirección electrónica postal o dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales. En la Casa de Amazon y San Miguel se produce este espacio dedicado a todos los que prefieren ver a La Habana pintadita de verde. Nos vemos.